Bueno, señores, otro nuevo día aquí en Nara como Grand Friend, como estáis viendo todos vosotros ahí, como veis ahí en vuestra camarita, estáis viendo a RB Saradén, un artista que, debo confesar que personalmente cuando lo vi, me llamó la atención porque veía una cosa diferente a lo que se ve por aquí. Una persona que cuida su imagen y tiene un estilo muy, 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 muy diferente a lo que mucha gente hace por aquí, ¿sabes? La primera pregunta que me gustaría hacer a RB Saradén antes de que él se presente y tal es, ¿has crecido aquí en Guinea Ecuatorial? Sí, he crecido aquí. Entonces, ¿dónde te sale todo ese estilo que se puede escuchar en tu música? ¿Dónde me sale el estilo? Sí. Bueno, no sabría explicar concretamente y decir que el estilo me sale de tal o por de tal. Obviamente, creo que todo eso forma parte de la creatividad y el talento de uno. Sí. Creo que es la mejor respuesta que una persona podría haber dado a esta pregunta. O sea, su creatividad y todo lo demás. ¿Dónde naces? ¿Dónde creces realmente? ¿En qué parte del mundo creciste tú? Bueno, nos ha dicho Guinea Ecuatorial, sí, pero explícanos, ¿en qué parte de Guinea Ecuatorial? ¿Malabo, Bata, Elanguema, Colombo? Es mi pueblo. Recibo en mi pueblo. ¿Cómo se llama tu pueblo? Bueno, normalmente no quiero decir ni siquiera mi pueblo. Yo simplemente soy guineano. Sí. ¿Quieres catalogarte como artista de Guinea Ecuatorial? Bueno, no artista de Guinea Ecuatorial. Artista guineano. Artista guineano. Artista guineano. No de Guinea Ecuatorial. Guau. No, yo elogio toda la música que estás haciendo. De hecho, cuando lo he escuchado, me he quedado como guau. ¿Dónde sale? ¿Dónde ha salido este chaval? ¿La discográfica esa con la que estás, cómo se llama? ¿O la empresa? No sé. Hala 240 Entertainment. ¿Cómo dieron contigo? ¿O cómo diste tú con ellos? Si es, bueno, ya nos explicas. Ah, bueno, se me había olvidado. Quería, quería decirte normalmente cómo es mi nombre, ¿no? No es RB Zagaden, sino Arby Zagaden. Ah, Arby Zagaden. Sí. Empiezo a darme con la discográfica o a estar en contacto con ellos estando en Bata. Estando en Bata con alguna gente, algunos, bueno, les llamamos deses mayores, que suelen patrocinar, suelen ayudar y tal. Entonces, trabajaba con uno y con el que trabajaba tenía amigos y tal. Entonces, uno de sus amigos le dice que tiene a un hermano que está metido también en el campo de la música, tiene una discográfica, así tal, así tal. Y así es como me dieron a dar en contacto con ellos y hablar. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la música? ¿Recuerdo? Sí, o sea, digo yo cuando, o sea, ¿cómo recuerdas tu primer contacto con la música? O sea, el día en el que tú dices, mira, yo soy bueno para esto y voy a hacer esto. Creo que te refieres a cantar. Sí. Porque si hablamos de música, te diría desde hace mucho, siendo uno a uno. Sí. Y ya bailaba, era un bailarín. O sea, que te acuerdas ahí en el pueblo, que dabais bailes ahí. Yo mismo me confiaba, era un bailarín. Era lo que dabais ahí. Desde ahí salía todo y entonces... Sí. Mi primera vez frente a un micrófono fue en 2015. Sí. 2015. Solo seis años. En seis años has hecho todo lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, sí, así es. ¿Algún grupo, alguna persona que recuerdas de tus inicios, alguna anécdota ahí de cosas que habéis sufrido en esos momentos? Diría que son cosas normales que todo el mundo sufre. Sí. A los inicios de... De la carrera artística. De la carrera artística. Ahora, cualquier carrera, ¿no? Creo yo. Sí. Falta de economía. Quizás falta de gente mayor que puedan dar ideas positivas. Porque la mayoría de ideas suelen ser negativas, que es la música tal, que vas a ganar con la música, nadie puede vivir de la música. Y son cosas que a veces cuando te sientas a pensarlas, sabiendo lo que llevas por dentro, que quiere hacer que la gente vea, te atormentan. Molestan bastante. Yaisa, ¿qué es lo que ha pasado con aquí que eres artista? No, súper me ha dejado. Súlubo me ha dejado. No sabía ni qué preguntar. Bueno, nos has dicho que has crecido en tu pueblo. Eres de Guinea. Bueno, eres artista guineano. Queríamos saber, en plan, si hay algunos, han habido artistas que han influido en, como dice Andomi, tu forma de ser que es tan única. ¿Físicamente? Tanto física como en tu forma de ser. Sabemos que estamos conectados mucho con la tele. Con la tele, con nuestros mayores, como has mencionado tú antes. Quería saber si hay algún conjunto de artistas que han dicho, bueno, eso me gusta de tal, eso me gusta de tal. Si junto con esto puedo crear algo único y así voy a ser yo. Nacionales o internacionales. Lo que tú quieras, lo que te ha inspirado. Bueno, desde niño, cuando era bailarino, me gustaba más la música de Petit Chaval. Eso te iba a decir, que es una mezcla de, vamos a decirlo así, Ángel, Glamour, Petit Chaval. O sea, esa gente de... Me gustaba Petit Chaval, Samurai, Pichula. Se nota bastante en la música que haces. Luego, después de empezar a grabar, o antes de empezar a grabar, también me gustaba Lil Samotan. Sí. Me gustaba un montón. Bueno, él me gustaba más por su flow, que en este momento era muy diferente a todo lo que escuchábamos entre las rimas en español. O sea, la mayoría de los raperos lo hacen en español. Y luego él empezó a hacerlo en fan ahí, en su manera, y que me gustaba. Luego también me gustaba Yogeni. Internacionalmente empezó a gustarme Davido, con su estilo de cantar. Pero, bueno, como me gusta hacer cosas grandes. Me gusta hacer algo que yo sé que nadie nunca ha hecho, o yo sé que si hago esto en mi cuerpo, tal, va a llamar la atención, cosas así me gustan. Davido me gustaba solo por su música. Y luego después de Davido... No sé si han vuelto a haber artistas desde esta época hasta ahora. Bueno, hasta el año pasado, que ya me gusta... Empezó a gustarme Rema, que es el primer artista... No sé. Es el primer artista que me gusta, en plan, a la edad que tiene, no con la edad que tiene, haciendo lo que ha hecho. Por eso me gustaba más Rema. Bueno, hay que destacar también que Rema tiene detrás de él a los grandes de África. Bueno, sí. O sea, Rema fue descubierto por el hermano de Don Jesse, se llama De Prines. Y claro, eso es lo que llamáis ahí en Bata, como mayores, ¿no? Aquí tenemos una escena un poco más profesionalizada y hablamos de inversores, hablamos de empresas y tal. Me gustaría destacar una cosa que he visto, cuando te he hecho una pregunta antes, has dicho... Has intentado obviar lo negativo. La pregunta está de las dificultades que has tenido durante tu carrera, o sea, durante los inicios de tu carrera. ¿Crees que es muy importante para los artistas centrarse en lo positivo en lugar de ver la parte negativa de, vamos a decir así, de la vida? Bueno, yo de mi parte personal creo que tenemos que saber siempre que cada cosa tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, tienes que saber que la parte mala siempre va a estar. La parte buena también va a estar, pero acompañada de la parte buena. Entonces, si te centras más en la parte mala o, digamos, en lo negativo, te va a crear más dificultades. Y cuando mantienes la vibra positiva, creo que los caminos se van abriendo poco a poco. ¿Y cuál fue eso? ¿Qué fue eso de HALA 420, no? 240. ¿Qué fue eso de HALA 240 que te motivó a decir que, mira, estas son las personas con las que quiero conseguir mis objetivos? Bueno, creo que puede empezar desde la forma de hablar de una persona. Sí. De acuerdo a cómo te contactan, cómo empezáis a tener el contacto. Y sabiendo lo que vales, el talento que tienes, cuál es el business plan que te presentan para tu carrera artística. Eso es una cosa muy importante. Y eres el único artista que me ha comentado eso en toda mi carrera profesional en todo esto en Guinea Ecuatorial. Business plan. No, si yo no me voy a meter la pata, es así. Business plan. Sí, sí. Pues está muy bien. Vamos a centrarnos en la parte positiva de la música. Sí, sí, sí. Queríamos saber qué es una experiencia o algo positivo que te ha traído la música que tú conscientemente dirías que si yo no fuera artista no habría conseguido hacer eso. Una experiencia. A ver, rebobina. En plan, algo que positivamente la música aportó a tu vida. Que sabes que si no hubieras cantado nunca, eso no habría aparecido en tu vida nunca tampoco. Like, ahora que voy por la calle todo el mundo me saluda o cosas así. Ah, no. A ti te han tocado de verdad, cosas como saludos no. Bueno, diría un poco como el tipo de música que hago. O sea, el mensaje que le estoy dando a mi público, no solo a mi público, a todo mi país, a todos los que escuchan mi música. Yo sé que cualquier persona que llega a escuchar mi música y la siente, se queda con algo. Bueno, has mencionado business plan. Yo soy más de la parte de gestión de la música, lamentablemente, sí. Me gustaría saber si tú tienes un equipo de trabajo que se encarga de… Cuando yo he contactado con tu gente para entrevistarte y tal, he visto que más o menos me han hecho seguir unos pasos para poder entrevistarte a ti. Sí. En ningún momento tú y yo hemos hablado. No, no. Hoy has llegado aquí y es cuando hemos hablado. Me gustaría saber si tienes ese equipo en el que cada persona se encarga de cada cosa y cada persona se lleva su porcentaje, evidentemente. Sí, como tiene que ser. Me gustaría… Tienes ese equipo, ¿no? Sí, tengo, tengo el equipo. ¿Y cómo lo formaste? ¿Es un equipo que lo has formado durante el tiempo o te lo han dado ya en 240, en HALA 240? Bueno, yo creo que lo más normal es que cuando se ficha a un artista, para crear un equipo igual, no tiene que ser un equipo que la discográfica te crea o te da. Tiene que ser tu mismo círculo este con el que has empezado a trabajar antes de que la discográfica te descubra. Ya con tu círculo este, la discográfica, les presentas a tu círculo y de tu círculo tú mismo ya sabes quién puede hacer tal para ayudarme a crecer, quién puede hacer tal para ayudarme a crecer. Entonces, entre todos vosotros, formáis este equipo entre vosotros y empezáis a trabajar por una sola persona. Desde que has empezado a hacer música, ¿alguna vez has hecho alguna colaboración con la que tú mismo te sientes orgulloso? Orgulloso. O de la que te sientes, yo que sé, esta colaboración me salió… Como que ahora sí que ya soy gran fe o… No, no, como que me gusta esa canción porque esa colaboración me salió muy, muy, muy bien, algo así. Primeramente, todas mis músicas me gustan, ya sean colaboraciones o las que no son colaboraciones, todas me gustan. Pero decirte hasta ahora que una colaboración, que colaboración, que es la que más me ha gustado, todas me gustan como mis músicas. ¿Con qué ha gustado? Solo que lo que pasa es que todo lo nuevo es lo bueno, ¿sabes? Si hago una colaboración en este año, quizás para mí en este momento sea la más buena o la que más me haya gustado, pero para el próximo año, si hago otra, la que hice antes, para mí ya no cuenta. Ya me gusta como mi música, pero ya no cuenta más como que me gusta porque ya hay otra nueva. Y el feeling, aquí hablamos mucho sobre el feeling, no. El feeling entre artistas, ahora de colaborar con un artista, sabes que hay algunos con el que solo vas, cantas porque te lo han dicho, porque tú me dices que vale tal. Y hay otros con el que tienes esta conexión en plan, has sentido una vibra. ¿Hay algún artista con el que hayas tenido esta conexión en plan, dices que con esa canción nos hemos conocido y hasta ahora seguimos, ¿Cómo ya somos como hermanos? Algo así, algo parecido. Hasta ahora... Diría que sí. Y diría que este ha sido César Biggie. ¡Wow! ¡Aplausos! Un aplauso porque César Biggie es su colega. De hecho, yo cuando estaba buscando tu contacto, me dijeron que eras una persona que trabajaba con César Biggie y tal. Eh, sí. So, somos de bata, ¿no? ¡Somos de bata! ¡Somos de bata! No, más que a Isabel es de chino en cuatro días. Nos has dicho que te has inspirado de artistas como Celine Samurai, Petit Chabal, Pichu, no sé qué. Perdona, pero yo no sigo mucho esa música. Me gustaría saber cuáles son los... ¿Cómo te lo digo aquí? ¿Cuál es la temática en la que te inspiras al escribir tus canciones? ¿Temática? Sí. O sea, ¿cuáles son los temas que te inspiran? Algunos dicen que la sociedad, lo que pasa en la sociedad, cosas así. Ojalá, sí. Me inspiro de todo. De todo. Hasta, bueno, ahora mismo con esta entrevista, creo que puede servirme como una conversación que he tenido esta tarde. Y luego más tarde voy recordando cosas que hemos hablado. Sí. Y así de la nada me sale un tema. Eso es una música de artistas. Ya de todo sale después de una... O sea, me inspiro de todo. ¿Ya has cantado para alguna chica en especial? ¿Una chica en especial? ¿Y que te haya dado el bot? La verdad es que no. Es broma, ¿y que te haya aceptado por la canción? ¿Aún no has cantado para ninguna chica? Bueno, después de todos esos vídeos supongo que ya le dio el pensado en el Instagram, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenéis ahora mismo con HALA 240? ¿Los objetivos? Sí. En esta parte sí que te puedo confirmar que no voy a entrar en detalles. Me gusta sorprender. Me gusta sorprender. ¿El álbum este que acabas de la verdad, cómo se titula? Columnas. 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 Cuéntanos un poco sobre Columnas. ¿El álbum? Sí. Bueno, el álbum Columnas tiene 11 títulos, 11 temas. Sí. Y se hace llamar Columnas por dos razones, obviamente. Y la primera razón es porque, no sé si habéis escuchado, la introducción del álbum, o sea, la primera canción del álbum, que tiene el mismo título del álbum. Es por una historia que me pasó de niño, una historia que me pasó, una historia real que cuento en esta canción, que ahora mismo no sé si empezar a contarla o dejaros con las ganas de ir a escuchar esta canción. Aunque resumen, aunque la gente la diga a buscar. Bueno, la historia es... sería mucho empezar a contar lo que puedo hacer aquí ahora mismo. Quizás es... Cántanos la canción. Ya, esto sí, un poco. Dice así la canción. Dice así la canción. Dice así la canción. ¿Por qué lo han mencionado, también? Dance Start, climbing. Sí. Todo estáful, está mal ahí dentro. ¿Por qué? Bueno, señor, ya sabéis, ios vas a buscar todos... ¿Tella música de R.D.? Y por qué si cantas en español, algunas canciones tuyas también tienen unos títulos en español, evidentemente el álbum también tiene un título en español. ¿Por qué tu nombre lo pronuncias en inglés? Bueno, sabéis que en esta parte del showbiz, el feeling también cuenta mucho. O sea, crees que con eso llegarás mucho más lejos. Es una parte también. No solo es el nombre, sino el nombre forma parte de todo lo que necesitamos para poder trabajar. Bueno, en este caso, no sé cómo te suena cuando lo pronuncias así, R.B. Zagarin. Todo suena mejor en inglés. ¿A ti no te gusta cómo suena R.B. Zagarin? Bueno, a mí personalmente no me gusta. No sé, a mí me es indiferente, la verdad. No, todo suena mejor en inglés. No hay ningún idioma. Mira, es como lo que suena decir. La canción de Gangnam Style. ¿En qué idioma está? En coreano. Opa, Gangnam Style. ¿Sabes coreano? No es lo mismo. Ah, el idioma no importa. No es lo mismo, porque decir un by NBA no es lo mismo tampoco. Bueno. O sea, que ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está un buen ejemplo. O sea, que está claro. Vale, has dicho que R.B. es uno de los artistas que ahora mismo te están, te han llamado la atención, ¿no? Bueno, internacionalmente eso ya le había mencionado a él, pero están otros como Borna, Islatan, Naira Marley, Omarley. Bueno, no sé, creo que si esto se dice ahora, dentro de poco se va a volver a cambiar. Creo que este aire de Islatan y Billy ha venido después del vídeo de Juye, mi último vídeo, por el tinte verde que llevo. Sí, porque anteriormente lo que decían después del vídeo de Lo Impugno, hablaban de Borna, que ya era un poco como Borna, no sé qué tal Borna. Sí, ese vídeo de... Y ahora después de Juye me están hablando de Islatan. Creo que cada vez van a cambiar. Ese vídeo de Lo Impugno, ¿a quién se le ocurrió la idea de las carretas que pusisteis ahí? Es de ese vídeo, ¿no? Las carretas. Sí, sí, sí. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Un equipo de trabajo. Ahora mismo concretamente no sabría decir, pero son ideas... Bueno, cuando vamos a trabajar un vídeo, contamos con todas las ideas. Mis ideas como artista cuentan. Las ideas de mi productor Johnny Ross on the Beat, como el que produce la música, sus ideas cuentan. Las ideas del mismo director del vídeo, todas las ideas cuentan. ¿Algún artista con el que te gustaría colaborar, como por ejemplo tu referencia, si aún no has tenido la ocasión? Petit Chaval. Lo mismo le estoy esperando. ¿Aún no has hecho nada con él? No, no, no. Petit Chaval. Sería bombazo. Bueno, la semana pasada aquí tuvimos a Bad Boy y el Tayano, que nos dijo que hice una canción con ellos, no sé si con Petit Chaval, o si era con Petit Chaval. Y veo que tú estás mucho más cerca de Petit Chaval artísticamente que Bad Boy y el Tayano. Sería una colaboración mucho mejor entre tú y Petit Chaval. No, mucho mejor. No, mucho mejor. No, mucho mejor porque no queremos ofender a nadie. ¿Qué le ha dicho nada, eh? No, solamente que se nos daría un mejor feeling, en plan que las dos cosas se asemejan y tal. He de decir también una cosa que me sorprende bastante, no sé si es por tu equipo de trabajo o por tu discográfica. O sea, eres una persona, una artista que su música llama mucho la atención, pero no sé todavía por qué no has dado ese vuelo. O sea, ¿por qué crees tú que aún no eres como referencia dentro del país? Eh... Hasta ahora... Ok, déjame que te ponga un ejemplo. Michelle Amia, justo al salir, todo el país ya la conocía. ¿Entiendes? Pero ella no tenía ningún vídeo, no sé, no, incluso ahora mismo, el único vídeo oficial que ha hecho es la canción que tiene con BJ. Entonces, tú ya tienes casi más de tres vídeos fuera, ya tienes mucha música fuera, pero sí, a Michelle Amia se la conoce más que a ti. Entonces, ¿por qué crees tú que no has tenido esa misma repercusión? Porque yo soy yo, Michelle Amia es Michelle Amia, cada uno trabaja, cada uno tiene su manera de trabajar, ¿sabes? Entonces, de mi parte también diría, bueno, no sé, si es por las músicas o algo. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, claro. De esos seis años que has estado trabajando, ¿ha habido alguna muestra de amor de parte de tu público? ¿Alguna muestra de amor que te haya dicho que yo tengo un cierto público y se nota que ellos dan lo mismo que yo doy por ellos? En los seis años, ¿no? Muestras de amor. Hablamos de muestras de amor. Creo que hay muchas maneras de mostrar el amor. ¿Cómo tu público te muestra de amor? ¿Te envían mensajes, te llaman en los conciertos, cosas así? Bueno, ellos tienen su manera de mostrarme este amor que tienen por lo que doy por ellos. Muchos, solo que, no sé ni cómo decirlo, lo hacen, bueno, muchos lo hacen de una manera que no deberían, que no deberían. Hay muchos que piensan que porque le gusta o le gusta mi música, tiene que estar en contacto directo conmigo. Yo esto no lo entiendo. Eso es una cosa que, ahora que lo estás comentando, con las redes sociales ha cambiado la interacción entre el artista y su público. Creo que por ayer de 2016, 2017, Ryan Leslie hizo una cosa un poco extraña, que fue pasarle su número de teléfono a los fans. Y él lo que hacía es que cada ciudad a la que iba, cogía y llamaba a sus fans y decía, mira, estoy aquí, a sus fans y decía, estoy aquí, vení a intercambiar. Y también hay que reconocer que eso depende del tipo de artista, depende mucho del tipo de artista. ¿Tú crees que es mejor mantener contacto directo o es mejor establecer esa diferencia de que, mira, en este momento yo soy artista y en este momento soy persona normal o algo así? Bueno, creo que se puede hacer, solo hay momentos y esos momentos son los que tenemos que saber calcular. Ahora mismo puedo confesar que hasta ahora no soy artista, soy un artista en proceso de creación. Y estar en contacto directo ahora con mis fans no sería algo bueno. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos trabajando ahora todavía en lo que es mi imagen. Y dejar a esos fans que les gusta mi trabajo, que se acerquen a mí así de fácil o que estén en contacto directo con ellos, les quita cada vez más las ganas de querer saber quién es este Zagarin. Y créanme que si ya lo has hecho con uno y con dos, estos dos ya pueden llevar el mensaje a... Pero es una cosa muy distinta y complicada porque actualmente, por ejemplo, hace unas semanas en las redes sociales apareció un challenge en el que los artistas tenían que mostrar, por ejemplo, el fondo de pantalla que tenían en su teléfono personal. ¿Entiendes? Entonces, te quiero decir con eso que la industria internacional está intentando aumentar la conexión que hay entre el fan, entre el seguidor y su artista favorito y reducir esa brecha, esa separación que hay entre lo que es el artista y el fan. O sea, y entonces aquí, ¿cuál crees que sería? Porque evidentemente sabemos que la sociedad de Guinea Ecuatorial es un poco peculiar. Ahí está. Y cuanto más se relacionan con su artista, más falta de respeto va a haber. Ahí está. Es lo que intentamos evitar aquí, obviamente. Es lo que intentamos evitar. Pero tampoco no ayuda mucho, ¿no? Lo de WhatsApp. No ayuda mucho en ciertas sociedades. Sí, porque es muy fácil en grupos de WhatsApp. No sé si yo soy muy afortunada, ¿no? Sí. Pero en WhatsApp, un mensaje de quién, de Fiston Boy. Mensaje de quién, de qué sé yo, Casco Jackson. Gente con la que no mantengo contacto. Y yo, al igual que otra, mucha gente puede haber muchos fans que también están así. O sea, no les es difícil conseguir el número de tal, porque en total estamos en el mismo grupo. So, eso es un tema también que yo creo que se tendría que tocar un poco, ¿no? Está bien que interactúen y tal, pero hay veces que es mejor mantener tu número un poco en secreto, porque al igual que te pueden enviar mensajes de amor, así también la hermana te pueden empezar a insultar, te llaman para ponerte a parir. Y eso tampoco no es muy... Me parece muy bien de tu parte, pero tendríamos que discutir entre todos los que formamos la industria musical del país. Tendríamos que discutir cuál es la mejor forma de hacer esto, ¿no? De establecer esa relación entre el artista y sus seguidores. Mi pregunta ahora va hacia la dirección de... ¿Qué es lo próximo que vamos a ver de RB o RB y Zagaden? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo próximo que veremos? Lo próximo. Lo próximo. ¿Vais a seguir promocionando columnas o va a haber algo diferente a columnas? Ah, bueno, de esta parte... Hasta ahora seguimos en columnas, pero lo que viene después de columnas... Puedo decir que también ya está casi preparado. Solo que no podemos tocarlo ahora, porque nos quedan algunas pequeñas partes que trabajar dentro de lo que es columnas. ¿Ha habido algún acercamiento de artistas como Romy Solo, Fangel, Ramón o gente así, hacia RB? Son gente que he conocido desde siempre. Ah, ¿son amigos tuyos? Sí. Ah, lo digo porque pensé que erais de generaciones diferentes. Vale, queríamos saber de qué forma la situación del COVID ha afectado a los planes que teníais los globos. En fin, a los planes que teníais. ¿Os ha afectado en algo? ¿No teníais planeado montar muchas cosas? Tampoco no ha cambiado mucho. Tampoco no ha cambiado mucho. Bueno, de esta parte... Del COVID, del COVID, del COVID, del COVID. Obviamente ha frenado muchas de las cosas que teníamos planeadas hacer. Pero, con todo eso, tampoco podíamos sentarnos con las manos cruzadas, que como el COVID ya está... Y si queríamos hacer tal a lo grande, ya no lo podemos hacer porque el COVID... Hasta el álbum de columnas terminemos de trabajarlo estando en cuarentena. Estando en cuarentena. O sea que... Creo que para mí... Es un lado positivo. Es un lado positivo. Quizás de esta manera que lo estuvimos trabajando en cuarentena, de ser que no había cuarentena, quizás no podía ser mejor. Pero lo hemos trabajado así y ha salido. Una cosa... Yo, siempre que hablo con los artistas de Bata, que se han trasladado a la ciudad de Malabo, les hago una pregunta importante, que todos los artistas de Bata se tendrían que responder. Tú ahora estás viviendo aquí en Malabo. Si todos los artistas de Bata se vienen a vivir a Malabo, ¿qué va a pasar con Bata? Veremos... Veremos... Has preguntado qué va a pasar con Bata, en cuanto a los artistas. O sea, su escena artística, ¿cómo va a quedar? Porque ahora que venís a Malabo, ya no sois artistas de Bata. Yo desde el principio os he dicho que soy un artista guineano. Sí, ok, yo entiendo que tú seas artista guineano, pero desde el momento en que una persona que ha empezado a hacer música en Bata, se traslada a Malabo para seguir haciendo su música. Entonces, eso ya le convierte directamente en artista de Malabo. Y entonces, ¿cómo se queda la escena musical de Bata si todos los artistas de Bata se trasladan a Malabo para continuar haciendo su música? Veríamos cuáles serían los nuevos talentos, ya que... Esos nuevos talentos también serían el mismo... No, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Andomi. ¿Cuál es tu opinión? Yo no sé si sé mal, pero J-Lo no es de New York. Sí, ella está ahí. Por eso te digo, ahora si J-Lo dice, ya no quiero vivir en Nueva York porque mis hijos, porque tal, 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 ¿no? Si va a vivir a Los Ángeles, ¿va a dejar de ser artista de New York porque está viviendo en Los Ángeles? No mal, su impacto ya no será en eso. No tiene nada que ver, tú estás hablando de una expansión. Hablas mucho de expansión hacia afuera, que si tenemos... Si ahora, por querer expandirme musicalmente, me voy a vivir a Madrid, porque sé que ahí, más o menos, voy a poder llegar a más gente. ¿Voy a dejar de ser artista de Bata? Sí. Porque estoy bien en España. Sí. No, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero... No es el mismo... Praise Angel no tiene el mismo impacto viviendo aquí que viviendo aquí. No, una cosa es ser artista. Tú mismo te identificas del lugar en el que vienes. Tú dices, yo soy de Bata. Bueno, yo creo que de mi parte, lo que estoy viendo en este punto, como que también entre Bata y Malabo suele haber, no sé si aún hay... No, esa rivalidad ya no existe. Simplemente estamos diciendo que necesitamos que en Bata también exista un movimiento, una escena igual de candente que la de Malabo. No, es porque vosotros sí pensáis que está así. De mi parte, lo que yo sí podría decir es que en caso de que ocurriera algo igual de lo que decías, no sé si es rabia o celos lo que les daría a los artistas de Bata, que quizás en este momento no se les reconozca. Pero creo que este momento les serviría para trabajar más duro. Tienes razón. Tienes razón que... O sea, tú estás diciendo entonces que mira, cuando ven que la escena de Bata ya no destaca, pues ellos tienen que empezar a trabajar mucho más duro. Sabiendo que, bueno, decimos que esta rivalidad ya no está, pero quizás públicamente sí que no, pero en las cabezas de mucha gente y de muchos artistas. Eso sí, eso sí, pero yo personalmente, yo y la gente con la que trabajo no vemos ninguna. De hecho ves a una persona de Bata aquí trabajando conmigo y he invitado a muchos artistas de Bata, tío. O sea, eso no existe. Yo creo que todo eso suele ser como una superación, bueno, no superación como tal, pero es como un ciclo. Ya has petado en tu ciudad, no te vas a quedar en tu ciudad, quieres llegar a la ciudad y venir a petarlo también en Malabo. No significa que no, ya no quieras. Yo creo. Bueno, yo creo que, no sé si serían muchos, pero creo haberles visto a algunos artistas de Malabo vivir en Bata. No, no es por expandirse, creo, sino es más donde te sientes cómodo de trabajar, poder trabajar bien. Y quizás donde la gente, donde ves que tu público te recibe bien, creo que por eso suele ser. Ok, pues señores, este ha sido RB, no le voy a volver a llamar RB, RB Zagaden. Bueno, ¿tienes algún mensaje que darle a toda la gente que sigue tu música y la música de Guinea Ecuatorial en concreto? A esa gente que sigue la música de Guinea Ecuatorial en concreto. Decirles que investiguen más la música, no solo es escuchar la base porque me ha gustado, porque esta canción es bailable. Porque esta canción habla de amor y tal. Que investiguen más. Que sepan escuchar lo que es música. Que sepan escuchar lo que es música. Bueno, que vayan a escuchar columnas. Ah, columnas ya está ahí. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? I am Zagaden. I am Zagaden. I am Zagaden. Ok. ¿Facebook? También. RB Zagaden. RB Zagaden. YouTube. RB Zagaden. ¿Tienes Twitter? ¿TikTok? ¿TikTok? ¿Sportive? Audio Mac, RB Zagaden. Spotify, RB Zagaden, Snapchat, RB Zagaden. ¿TikTok? ¿TikTok no me gusta? ¿TikTok no me gusta? Bueno, ya sabéis, señores. ¿TikTok no me gusta? Toca. Yo tampoco sé usar TikTok todavía, pero por eso... No, tú que no eres tú el que decía aquí que... Por eso ya seguimos ahí, gran friend en TikTok. ¿En TikTok? Sí. ¡TikTok! En fin, gracias. Vale, te agradecemos que nos hayas conferido en esta entrevista después de todo el trabajo arduo, la negociación ardua que hicimos con tu gente. Sí. Nos estuvieron pidiendo tantas cosas ahí que digamos así, pero señores, queremos solo una entrevista y ya está. Sí. Ha sido algo muy, muy, muy... Muy bueno. Sí, muy bueno, lo hemos disfrutado. Gracias, gracias. Y esperemos que hayan más. Para tu próximo álbum ya solicitamos una entrevista. Ok. Próximo álbum viene, viene... Fuerte, viene fuerte. Lleno de sorpresas. A ver que tú te llevas. Va, va, rubio, azul.